3, 2, 1, vamos a ver el nuevo objetivo Let's go Hola, buenas tardes Objetivo muy bueno Eh... Se desenfócalo, es la polla, eh Es la polla, eh O sea, parece que esta mano ahora mismo te está agarrando el pito Si eres mayor de edad, siempre O sea, si eres mayor de edad No es turbio, ¿vale? Si eres mayor de edad, esto está bien No hay problema, con que te agarre el pito a un desconocido Si eres mayor de edad, completamente Perfecto, no hay ningún problema Suéltame, perdón, perdón, perdón Alexa, cancela mi suscripción a Twitch No, 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 no Pero que no tengo a Alexa aquí ¡Alexa, canta una canción! Eh... Se me nota rojo porque me he quemado este finde, ¿vale? Este finde he estado haciendo Para que luego os quejéis, ¿vale? Eh... La gente de Latinoamérica Que diga ahora mismo Hola La gente latinoamericana Que diga ahora mismo Hola, ¿qué tal? El otro día estuve mirando, ¿vale? Y creo que un 70% De la gente que ve mis streams Reside en España Cosa que Me llena los ojos de lágrimas de alegría Sentimiento patriótico Una locura 70% De gente que vive en España Eh... Increíble Abracémonos hermanos Eh... La hostia Viva España No sé qué, no sé cuántos Pero Hay un 30% De gente que vive en Diferentes países de Latinoamérica 30% Es mucha peña Y están siempre ahí, tío Apoyando como cabronazos Entonces Os debo algo Gente de Latinoamérica Voy a sacaros de ahí Voy a sacaros de ahí He estado El fin de semana Haciendo Prácticas De patrón De embarcaciones Recreativas Realmente no puedo ir tan lejos Pero me suelo los cojones Por vosotros Lo que sea, tío Me voy a cruzar El putísimo Atlántico Con un barquito Me voy a cruzar El putísimo Atlántico Para sacaros de ahí Y si no queréis salir de ahí Simplemente Venís pa' aquí Nos tomamos unas croquetas Y os llevo de vuelta Solo por... ¿Y pa' qué haces eso? Porque os quiero 30% de gente de LATAM Pa' que luego digáis, tío Pa' que luego digáis, tío Darse de hostias Es lo mejor Siempre 11 77 00 77 Tío, estas mierdas Me rayan muchísimo Porque siempre creo Que son referencias Super inteligentes Y digo Mierda, debería pillarla Debería 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 entender Que esto en realidad Es la matrícula Del Apolo No sé cuántos Debería soltar ahora Una referencia histórica Relacionarla Con una película Del año 86 Pero en realidad Es el número caliente ¿Sabes? Yo estoy pensando esto Y en realidad Es el número De Jessica Hot 24 Que le llamas Y dice Hola papito Huele a caquita Javeón Que pregunta lo siguiente ¿Qué hace la carta? Mamá mía A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Javeón Javeón ¿Dispones Ahora mismo De una carta Mamá mía Te leo Te estoy leyendo ¿Dispones de una carta Mamá mía? ¿Dispones de una Putísima carta Mamá mía? Es el momento Es el momento Descubramoslos Descubramosloslos Descubramos Que hace la carta Mamá mía Si quieres Descubramoslos juntos Es el momento Ha llegado el momento De descubrir Que hace la carta Mamá mía Pues 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 eso hacía El mejor minuto De nuestras vidas Fácilmente Vale 3, 2, 1 Bienvenidos al mañana Son 100.000 La idea es A ver Tengo unas Tengo las movidas Estas de las cartas Entonces Hay unas Cuyo objetivo es Ponerme ultra mamá Entonces Si tengo que hacer El gamma un rato Lo hago con esta cámara Porque es mejor ángulo Es mejor ángulo Puedo ponerme ahí Y hacer el gilipollas Si no No se me vería Buenas tetillas Tiene machoque Fíjate Ahora Hijo de puta Podría bajar la saturación Un poco Demasiada saturación Igual Así bien Así está bastante guapo Bastante clean Bastante clean Bastante clean Me gusta ¿Os mola así o qué? Esa es ¿No? ¡Esa es! Facherito 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 La skin de Tigref ¿No? O puedo ponerlo Triste Estoy triste La primera persona Que metió Ahí ¿No? La primera persona Que echó un barco al agua Iba drogada ¿Vale? La primera persona Que echó un barco al agua Iba metida de cocaína Y dijo Y lo echó al agua Pero el puto barco flotó Moraleja Drogate No se me ocurre nada más Se ve como el culo Pero tiene su gracia Podemos ir cambiando Cada 15 segundos también En plan Podemos hacer los streams Así Empezamos a hablar así Y como quien no quiere la cosa Poner como un temporizador Que cada 30 segundos Se vaya cambiando Y ahora estoy aquí De panita Y ahora de repente Se cambia otra vez Y de repente Igual te voy a contestar algo Pero no te contesto Y vuelvo aquí Y hago como que estoy a punto De jugar al Mario Pero en realidad Era otro cambio de cámara Y seguimos Esto es Ponerse al día Tendencias Lo que la gente quiere ver Nuevo contenido Fresco Frescura Le doy 500 euros A mi editor Está bien Pero luego es fake O sea Podemos hacerlo Hostia es verdad Puede ser esa persona Puede ser ese tío fake El típico tío ¿No? El tío que se gana La Playstation 5 De Folagor El tío que en realidad No existe Regalo un Lamborghini Huracán A mi editor Hostia Es que eso Eso es ilimitado O sea Así funciona la vida Así funciona Instagram Todo fachada Tú te pones de acuerdo Con otro Y dices Le regalo Un millón de euros Y el otro dice Así es Me dio un millón de euros Y eso son 25 visitas Mínimo Hola Hola gente de Youtube Hola gente de Youtube Estaba ahora mismo Jugando al Mario Y de repente Se me ha ido la olla Mucho ¿Vale? Esto va a ser De locos De locos Se me ha ido la olla Se me ha pirado bro Se me ha pirado bro Estamos aquí Y se me ha pirado Completamente ido bro Se me va bro Estoy idísimo Estoy ido Y he dicho Voy a darle ahora mismo Mil euros A una persona Aleatoria del chat Porque si Mil euros A una persona del chat Hemos hecho un sorteo Y le han tocado Mil euros A Arroba Señor Culero Así que Enhorabuena Señor Culero Es más Es más Es más Le voy a dar Dos mil euros A una persona Que comente En este vídeo Señor culero Comenta en este vídeo Y te los doy También a ti ¿Vale? Entonces Señor culero Acaba de ganar 3 mil euros FAKE, pero tenemos vídeo. Let's go, gracias por participar en esto, amigos. Gracias por ver el video.